Aquí comienza tu canal, Lluvia de Estrellas. Con las últimas noticias de la farándula y los mejores reality shows. Suscríbete y quédate hasta el final, para que te enteres de todos los detalles. La estrena y presentadora Daniela Álvarez, le contó a sus seguidores que además de la prótesis por la amputación de su pierna izquierda, a partir de ahora también tendrá que utilizar silla de ruedas. De acuerdo con lo detallado por la señorita Colombia, hace unos días se lesionó su pie derecho, lo que le impide caminar temporalmente, por lo cual, deberá usar una silla de ruedas para movilizarse mientras le cicatrizan las heridas. Por estos días andaré en silla de ruedas sin caminar, escribió la estrena en su cuenta de Instagram. Según le comentó a sus fanáticos, la herida se la hizo por haber caminado por un largo tiempo, pero no se dio cuenta hasta que ya le había avanzado la lesión. Me hice esta llaga en mi único pie, como no tengo sensibilidad, no me enteré sino hasta que vi las sábanas y el piso con sangre, indicó la expresentadora del desafío de Vox. La barranquillera compartió varias fotografías, en su silla de ruedas en las que está en compañía de su novio, el actor Daniel Arenas. Además, publicó un mensaje en el que describe cómo avanza su proceso de recuperación. «Es un entrenamiento diario a mi mente, para volverla más y más fuerte ante cualquier circunstancia, sobre todo poniéndola en lugar que debe estar, en lo positivo, en la felicidad, en el amor, en la vida que es sólo una, y me ha dado esta segunda oportunidad», precisó. Ante esta publicación, sus seguidores han enviado múltiples mensajes de apoyo, deseando su pronta recuperación y compartiéndole la mejor energía. Suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos.